Hola, ¿qué tal? Soy Sacha. Buenos días, Sacha. Muchas gracias por atendernos. Y bueno, estamos con, como nosotros decimos, cocineros al natural. Lo primero que le vamos a preguntar a Sacha es, ¿qué opinas de la gastronomía actual? Ah, que está en el mejor momento que podía estar. Pensamos que hace muchos años, con la primera generación de la nueva cocina vasca, con Juan Mari, con Pedro, con todos ahí presidiendo, no iba a haber más cocina que esa. Y ha llegado otra generación anterior que es incluso tan potente como la primera y ahora pensábamos que no íbamos a tener el banquillo, pero resulta que tenemos el mejor futuro que podía tener la gastronomía como tal. La gastronomía, no la hostelería, es diferente. Luego, aparte de esto, bueno, dicen que los chefs tienen algo de artistas. ¿Qué opinas tú sobre ello? Bueno, si somos artistas, somos artesanos realmente. Y como mucho, como mucho, nuestro arte sería efímero. El arte es otra cosa. Sí, te podemos dar placer, como puede producir el arte en otros sentidos, pero somos artesanos, no artistas. Luego, hemos pasado de lo que considera un buen inmobiliario a un buen gastronómico. O sea, ¿puede ser que esto se haya desorbitado? No, no, no. Es decir, el movimiento que tiene que ver con la cocina nuestra es el mismo que se está produciendo en el mundo. No hay una burbuja como tal. Siempre hemos sido un país lleno de tascas, tabernas, fontas, ventas. Y yo creo que lo único que es que hay una nueva adaptación que ha ido por años. Yo recuerdo los años 70 lo que había, se fueron cambiando, las casas de comida se convirtieron en restaurantes, los restaurantes se han convertido en tabernas, bueno, hay una dinámica que lo que pasa es que es mucho más activa ahora y más cambiante de lo que estábamos acostumbrados. Pero también nos pasa con los teléfonos móviles. Luego, ahora mismo, ¿qué valores o qué le dirías tú realmente a todos estos jóvenes que ven la televisión, que todo el mundo quiere ser chef, todo el mundo quiere, bueno, o quiere imitar a todos vosotros? ¿Qué le dirías tú a ellos? Simplemente, simplemente, si no te diviertes no lo hagas. Luego, bueno, como profesor del máster en cocina de autores, bueno, ¿qué le recomiendas tú a la gente del máster? Lo mismo que decía antes, si estás con esto y no por esto, tienes que hacer que las cosas sean divertidas, que te emocionen, no pienses que la profesión de cocinero es una moda, que es una profesión como todas las demás, en las cuales hay que trabajar, hay que divertirse, hay que sufrir, hay que hacer cosas, pero si quieres prepararte, hazlo, que va a ser mucho mejor. Hoy en día, la dinámica que te mueves a prepararte mejor y la gran ventaja que tienes, que si te dedicas al mundo de la cocina, en el aspecto en que te quieras dedicar, al final puedes buscar un hueco en cualquier lugar del mundo. No, no tiene por qué ser Madrid, ni Barcelona, ni San Sebastián. Mañana puedes estar en Nueva York, en Singapur, en Tokio, en cualquier lugar, y si salgas usando la sartén, eres feliz y estás a gusto, puedes trabajar en cualquier lugar del mundo. Luego, por otra parte, bueno, has colaborado con el proyecto y le has dado un plato para compartir, bueno, para poner tu granito de arena, ¿no?, respecto a toda la gente que lo está pasando mal. ¿Qué le dirías tú a toda la gente? Que no se lo merece. Creo que estamos en una sociedad que hay gente que está viviendo cosas que no se lo merece. Estamos en un mundo en el cual todos tenemos prácticamente una especie de resaca sin haber ido a una fiesta, y esto no es verdad. No tiene que ser así. Si al final es culpa tuya lo que te ha pasado, que nunca es, pues tampoco es digno que pase lo que pase. Pero si encima ni siquiera fuiste a la fiesta, creo que lo que sucede hoy es para revisar cuál es nuestro planteamiento de vida. Bueno, ¿cómo definirías tu cocina? Ay, sencilla, simple. No sé si es una buena cocina, simplemente es la cocina que me gusta, que me hace poder compartir. Es la cocina con la cual yo soy capaz de ser feliz cocinando. Seguramente si hiciese una cocina diferente, mejor o peor, no sería yo mismo, con lo cual no estaría aquí. Seguramente estaría haciendo cualquier otra cosa que me diese más felicidad. Bueno, y por último, la pregunta del millón. ¿Qué le recomendarías a tus clientes que vengan aquí a verte aparte de comer y demás? Lo primero, lo primero, por favor, si vienes con tiempo, me lo avisas y te reservo en un buen restaurante. Yo creo que esto simplemente es una taberna, una botellería que tiene el alma de intentar hacerte feliz. No sé ni siquiera se consigue. Hay que darse cuenta de que es muy complicado. Pero si vienes aquí, lo único que te pido es que te sientes y lijas un rato de tu vida para pasártelo bien. Yo siempre digo lo mismo. Hay momentos en que tienes tiempo, tienes con quién, aprovechalo. Si tienes tiempo para hacer algo y con quién hacerlo, aprovechalo. Seguramente hay muchas mejores casas que la mía, hay muchos lugares donde poder comer, mucho mejor. Pero ya que te ha tocado la mía, por lo menos siéntate, intenta que te mimemos. Si no lo conseguimos, lo siento, pero por lo menos déjate mimar. Bueno, pues muchísimas gracias, Sacha, por tu atención y tu ayuda y hasta la próxima. Hasta que haya muchas más. Espero que tengamos que hablar de cosas más positivas que la siguiente vez. No solamente de cienes, sino que muchas de las cosas que estamos diciendo serán mejores en el futuro.